Te ayuda, pídele a tus vecinos que estén conscientes de que lo que se vive en Venezuela no solamente es una crisis, es mucho más que eso. Acompáñame, convoca a tus amigos, hagámoslo juntos, es el momento, la hora es ahora. Bueno, acabamos de ver parte del video de la campaña del cantante Ricardo Montaner y la organización Human Rights Watch, llamada Todos con Venezuela. El objetivo es enviar un mensaje a los presidentes y gobiernos que han tomado posiciones muy tibias y ambiguas respecto a la dictadura en Venezuela. Por muchos años, Ricardo prefirió no hablar de política, pero ahora su actividad para cambiar la dictadura venezolana es intensísima. Él nos acompaña vía satélite desde la Ciudad de México. Ricardo, gracias por estar aquí. Durante muchos años tú preferiste no involucrarte en cuestiones políticas, pero ahora los estás haciendo de una forma totalmente frontal y junto con Human Rights Watch. ¿Por qué ahora? Porque Venezuela está herida de muerte, Jorge, porque es hora ya de dejarnos de cuentos y de que los que están hasta ahora mirando como espectadores nada más lo que sucede en Venezuela, ya es hora de que se pongan pilas y ya es hora de que emitan juicio. Hay demasiada tibieza, Jorge, en muchos gobiernos de América que están mirando lo de Venezuela y la tratan de disimular como si no fuese más que una crisis humanitaria. Entonces, de alguna manera, esta unión con Human Rights Watch, que sabemos muy bien que está todo el tiempo vigilando lo que sucede en el mundo entero, esta unión está despertando muchas conciencias y el ciudadano de a pie, Jorge, el ciudadano de a pie de cualquier país de Iberoamérica que nos está viendo puede ejercer a través de esta campaña presión, especialmente en los países en donde los gobiernos, entre comillas, se dedican a estar neutrales y no emitir y no hacer nada para reivindicar la libertad que tanto necesitamos en Venezuela. Entonces, esta campaña Todos con Venezuela va directamente hacia los presidentes y los gobiernos que, como ustedes dicen, tienen posiciones muy ambiguas y tibias. ¿Qué están proponiendo que haga la gente? Bueno, cuando la gente empieza a emitir a través de la página de Human Rights Watch, emitir juicio sobre lo que sienten que están sus presidentes haciendo, si no están conformes con la posición que un país determinado está tomando respecto a la grave crisis que está viviendo nuestro vecino o el vecino, en este caso, como Venezuela, entonces ahí es donde esa presión puede, de alguna manera, hacer la gran diferencia que se necesita. Acuérdate que los gobiernos están ahí porque el pueblo los votó. Si ese mismo pueblo le dice al gobierno, oye, no puedes hacer oídos sordos a lo que pasa en nuestro vecino. Tienes que hacer algo. Tienes que ponerte pilas y tienes que, de alguna manera, tomar una posición. No puede ser tan ambiguo. Cuando tú ves a tu vecino que está maltratando y cayéndole a palos a la familia, te quedas tranquilo, te quedas quieto, mirando como los matan o haces algo. Y esa es la posición que hemos tenido con Human Rights Watch. Invitar a la gente a que salga a hablar por sus vecinos, por su prójimo, que salga a ver lo que le están haciendo a Venezuela, que en cualquier momento podría, y Dios nos lo permita, sucederle a ellos también. Ricardo, ¿qué está pasando en estos momentos en Venezuela? Claramente ha sido calificada como una dictadura. No hay democracia en Venezuela en estos momentos. Pero, ¿cuál es la salida? Tú lo ves como un cambio desde dentro, es decir, que los venezolanos se organizan y tratan de sacar a Maduro, o se necesita presión internacional. ¿Y hasta dónde estarías dispuesto a aceptar, digamos, una intervención militar, o es solo presión de los gobiernos a través de la diplomacia? ¿Cuál es tu posición? La intervención tiene que ser humanitaria. O sea, la intervención, yo creo sinceramente que en Venezuela hay mecanismos, como en todas partes del mundo, hay tratados universales en donde se ve y se prevé este tipo de situación. Se están muriendo, literalmente, se están muriendo. Todos los días mueren niños por desnutrición. Todos los días se muere gente que no puede tener tratamientos oncológicos. No hay penicilina, no hay nada. Están cerrando laboratorios. Hoy cerraron un laboratorio en el estado de Zulia, que es el que fabrica los antibióticos. No existe medicina. La gente no tiene comida. La gente no tiene plata para poder comprar comida. Si no lo ayuda la gente de afuera, si no se ponen de acuerdo los vecinos para ir a ver qué está pasando en Venezuela, a sacar a quien haya que sacar, no van a salir adelante. No va a poder ser solamente con la fuerza que puede ejercer el propio pueblo de Venezuela. Se necesita con urgencia la ayuda humanitaria, la ayuda del exterior. Si el gobierno no quiere aceptar abrir un canal humanitario, hay que abrirlo de todas maneras. Ricardo, pocos saben que tú naciste en Argentina y que Venezuela le abrió las puertas a ti y a tu familia. Y ahora estás pidiendo lo mismo por los venezolanos que han tenido que salir de Venezuela hacia otros países, no solo a Estados Unidos, sino también en América Latina. ¿Qué tan grave es el rechazo que sufren los venezolanos una vez que salen de su país? Déjame decirte algo, Jorge. Por un lado, el rechazo ha sido muchísimo menor a la aceptación. O sea, vamos a aclarar que la diáspora venezolana, gracias a Dios, ha contado con los diferentes pueblos que le han abierto los brazos y los han aceptado con urgencia. Los han aceptado por el grave problema en el que están viviendo. También yo creo que se necesita tratar de organizarlos, tratar de ayudarlos, especialmente con organización. Quiero hacer un anuncio a través de tu programa que no me he atrevido a decir hasta el día de hoy, a través de ningún medio de comunicación. Y te lo quiero decir porque me nace del corazón. Ya estoy dando los primeros pasos para organizar un concierto multitudinario en Estados Unidos, para recoger dinero, para enviarlo directamente a la diáspora venezolana. Porque ya que no puedo mandarlo directamente a los paisanos venezolanos en Venezuela, porque no nos dejan que mandemos ayuda, pues a la diáspora también necesita muchísima ayuda. Perfecto, vamos a estar muy atentos del concierto. Gracias por hacerlo aquí en el programa. Ricardo, déjame terminar con esto. Tú hoy no querías hablar de música, pero déjame hablar brevemente de esto. Te acabo de ver en un video extraordinario, cuando sales con todos tus hijos cantando. Y sabes lo primero que pensé, este hombre ya la hizo. Si puedo lograr eso con su familia, creo que no le puede pedir más a la vida. Pero la vida te ha dado más un nuevo premio y quiero que me hables de eso. Bueno, hoy me dieron el disco de Platino por las ventas de mi disco Oida y Vuelta, del cual hablamos en el programa anterior cuando me entrevistaste. Y sobre el video que viste con mis hijos cantando en Premio Lo Nuestro, allá en Univision, quiero decirte que es la mejor prédica que un ser humano puede tener. Está precisamente en tener una familia tan maravillosa como la que Dios me ha regalado. Yo creo que el poder mostrar a mi familia con sus talentos ante el mundo, yo creo que es la mejor manera de decirle a toda la gente que sí se puede tener felicidad, que sí se puede consolidar el amor y que sí se puede ser inmensamente pleno y feliz. Es lo que yo pensé, Ricardo. Lo que pensé, este hombre hizo bien las cosas en la vida. Ricardo, gracias por estar aquí. Muchas felicidades. Que Dios te bendiga. Cuídate y gracias. Gracias.